El exfutbolista Jesús Chucho Ramírez se integra al equipo de trabajo de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, informó este miércoles, Víctor Hugo Romo. A través de un comunicado de prensa, Víctor Romo explicó que el exdirector técnico será el nuevo coordinador de promoción deportiva. Chucho Ramírez tendrá la tarea de respaldar y generar deportistas, y acercar el deporte a todos los barrios de la Alcaldía. Especial un deportista más es un delincuente menos en las calles. Un joven ocupado en el deporte, con ruta y con objetivos, es un integrante que puede hacer una sociedad más equilibrada, declaró Víctor Romo. Jesús Ramírez Rubalcaba fue el director técnico encargado de entrenar a la primera selección mexicana sub-17 que ganó un Mundial de fútbol. Te puede interesar, denuncian mafia de franeleros en Coyoacán, cobran 130 dólares por autoteleformula en vivo CDMX Ciudad Jesús Ramírez Rubalcaba México Miguel Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.